Dale, despiértalo. ¿Yo? Sí, despiértalo. Yo le insano. ¿Insano? Insanito. Insanito. Insano. Insano. Ándale, mi hijo, despiértese. ¿Quiere que me haya en la escuela? Ándale, mi hijo. ¡Ándele! ¿Por qué me levantan cada... Para güeyas, cabrones? ¿Por qué dijiste? Güeyas como... Yo soy el novio de alarma, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está quieta! Ya están por allá, donde no hay... Espérate, chichichar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está quieta!